A Fabián Picardo y a Gemma, a Raújo todo el trabajo y el empeño que ponen para que como cualquier comunidad de vecinos nos llevemos bien y yo sé que están poniendo todo el empeño y todo el cariño para que lo consigamos y con eventos como este se está consiguiendo para que en Madrid, en Londres, en Japón, en Alemania se interne de una vez que nos llevemos la maravilla, pues somos vecinos. Y quiero, por supuesto, agradecer a todos vosotros que este para el flamenco y para la música es un día muy importante porque hace cuatro años la UNESCO nos dio el que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad y por todo ello es el primer flamenco, creo que lo pronuncio bien, el primer flamenco que se celebra a nivel mundial y es muy importante este esfuerzo que todos habéis hecho, habéis aprendido en la coreografía y lo vamos a pasar de maravilla en estos cuatro minutos y pico que duran. Agradecer a Ocho Televisión que han puesto también su cariño, a los directores del Sambor, el director de Alcaideza, la música de Manuel Peralta, de Salvador Andrade, bueno, todos los que han hecho posible, Javier que se ha hartado mucho de trabajar, el Instituto Andaluz del Flamenco de la Junta de Andalucía también su colaboración y bueno, yo a todos vosotros de nuevo daros las gracias, creo que es un pasito con la cultura que vamos a celebrar.